La relación que tiene un cocinero venezolano con su cocina tiene que ver con la emocionalidad, con lo que somos, con lo que digamos en esencia podemos percibir a través de la cocina que es cultura y lo que nos identifica y nos permite como cocineros dar un discurso que además hable de nosotros y que tenga identidad en cualquier lado del mundo. Lo que queremos nosotros es que la gente consiga sabores reconocibles, que la experiencia es una cosa, que le hable la referencia de cosas que ya conoce, que quizás pueda apreciar el trabajo digamos más delicado o más técnico de cocineros contemporáneos, pero que en esencia te remita a eso y uno de los grandes logros de nuestro menú es que ha logrado conectar a la gente con la nostalgia. Nosotros decidimos enfocarnos en formar gente, digamos, ante esa tragedia que le sucede a la cocina venezolana, ante esa generación que es la que sigue a nosotros que somos los más viejos, que es la generación que de una u otra manera llevará el discurso de la cocina venezolana que está en su mejor momento además. Yo creo que mi solución o mi recurso ante eso es dar lo que yo sé, entregar lo que yo sé.